Buenas, estamos en Jacob Beach. El amigo, voy a explicar qué pasó aquí. Por favor, explica qué estás haciendo aquí. Bueno, somos del 173 de Jacob y estamos ayudando en lo que es en la playa, la limpieza de vivero de tortugas, sacando sacos para ya luego que la misma marea haga el sistema de drenaje y limpie la zona. Mi persona se llama Steven, soy Balú, que pertenezco, soy el jefe de grupo, los cuales dirigo lo que es a la chiquita, a los más pequeñitos y al fin de los días es reunir a los jóvenes para sacarlos de los malos pasos, que inviertan su tiempo en algo positivo y así ayudar al mismo tiempo a la comunidad. ¿Cuánta gente es usualmente en su grupo? Bueno, el grupo ahorita, vinieron poquitos, pero el grupo es grande. El grupo pasa como de unas 40 jóvenes, más o menos, sin incluir dirigentes, digamos, que es ella la jefa del grupo, yo el dirigente de los tres manadas, los más chiquiticos, y mi compañera Vanessa, que es el dirigente ya de los medianos, así tipo de 11 a 14 años. ¿Y cuántos años es que usted haciendo este trabajo, ayudando, limpiando costarito? Yo empecé en el movimiento desde cuando era su hijo. ¿Usted? Sí, yo empecé cuando era ya, digamos, aquí empecé como joven, digamos que ella incluso fue dirigente mía. Empecé a los 13 años, y ahora que tengo 22, ya soy dirigente, cliente de los más chiquiticos, y de verdad que es una experiencia que uno invierte el tiempo en algo positivo, no ande en manos pasos, no es como andar en fiestas, andar aquí, allá, sino que invierte el tiempo en algo que uno le gusta, ayudar a las personas. Ok, mi curiosidad es, ¿para qué usted dé su tiempo para limpiar? ¿Para qué? Eh, aparte de que es algo que me gusta, ¿verdad? Me gusta ayudar a la comunidad, ya eso, lo veo como un hobby, ya como un pasatiempo, aparte con los niños, ayudarlos a que, digamos, como yo, que siempre tienen tiempo en algo positivo, que ellos también lo hagan. ¿Y cuántos años tienes usted? Tengo 22 años. ¿Usted habla inglés también? Eh, muy poquito. Muy poquito. ¿Usted es en la escuela, público o prohibido? Eh, no, yo estudié en el colegio técnico de Jacó, y ya salí, ya saqué el bachiller, ahora es pensar en la universidad, más bien. Eh, ¿qué voy a usted estudiar? Eh, me gustaría estudiar ya sea arquitectura o pediatría, digamos, algo muy lindo, también. Ah, bueno, seguro que su papá y mamá están muy felices contigo. Claro que sí. Más suerte de usted y gracias para meter su tiempo. Gracias, hermano. Yo voy a presentar Costa Rica, especialmente a Jacó, porque yo vivo en Jacó también. Claro, y gente. Gracias, muy amigable. Solo una zona así de fiente. Gracias, hermano, muy amigable. Aquí es Costa Rica, Jacó. Es pura vida, muy bonito. Venga para visitar con nosotros en Jacó Beach. Gracias.